Sabemos que a partir de ayer se sufrieron cuatro despidos sin causa, en lo cual la Secretaría de Trabajo ya estaba en conocimiento de esto y nos reunimos la semana pasada para tratar de frenar esto, en lo cual ellos aducen y hoy, hablando con el gerente, aduce lo mismo que los despidos van a surgir. Les recuerdo que de esto nosotros ya cada vez somos mucho menos, ya no éramos 300, imagínate, hoy somos 150, menos 25, o sea, llevamos prácticamente 200 despidos en dos años. O sea que existe la posibilidad de que despiden a 25 personas más. Lo que aduce la empresa es que son 25 personas que tienen que quedar afuera. A nivel nacional, nos acaba de informar el gerente que va a hacer las averiguaciones para ver, creería que está viniendo hoy a nivel nacional, para dialogar con nosotros. Néstor, estuvieron conversando con los compañeros que están tanto dentro de la fábrica como afuera, ¿qué es lo que han decidido? ¿Cómo van a seguir con este plan de lucha? Seguimos la misma postura, no queremos más despidos, en lo cual el paro es solidario por los compañeros que despidieron, por ende no queremos más despidos. O sea, esto va a seguir hasta que queremos que no haya más despidos. ¿Se van a profundizar las medidas? Y tenemos que esperar una reunión con la patronal a nivel nacional para ver cuál es la negociación en sí.